Vuelve el rey, vuelve a lo pres Sí, el momento más esperado por millones de aficionados al mejor shooter visto jamás en consola por fin ha llegado Esta semana será pública la beta multijugador de Halo 3 y aquí en Gameplay Televisión ya hemos tenido la oportunidad de probarla Teníamos miedo frente a esta beta con el modo multijugador de este Halo 3 Ya que los modos online de Halo 2 dejaron el listón demasiado alto y con los añadidos jugables que posee este Halo 3 cabía la posibilidad de una pérdida de frescura o una jugabilidad más compleja Os podemos asegurar que no tan solo es mejor que Halo 2 sino que gracias a las nuevas armas y posibilidades lo supera con creces La otra gran pregunta sería, ¿gráficamente cumple a la perfección? Aún estando en fase beta estos tres mapas que podremos jugar tienen un acabado gráfico muy superior a lo visto anteriormente con unas texturas realmente excelentes y una iluminación HDRI aplicada con una sutileza envidiable Lo primero que llama la atención en el apartado técnico es el agua Una agua dinámica en la cual se verán reflejados nuestros disparos y movimientos Seguidos de una fluidez y solidez en su motor gráfico en general que mostrará muchísimos más detalles en las rocas, suelos y construcciones en general Para los fans de Halo 2 quizá la primera impresión sea de una leve mejoría Pero a la que os recorráis los mapas y miréis cada uno de sus rincones y efectos cambiaréis radicalmente de opinión Pero Halo no sería Halo tan solo por tener un apartado gráfico de lujo Sino por tener la mejor jugabilidad vista jamás en un shooter Y esta para nuestro voce se repite una vez más cargada de nuevas posibilidades Tendremos multitud de armas nuevas, muchas de ellas procedentes de los brutes Como sus pequeñas ametralladoras de asalto, sus granadas de pinchos y algunas realmente devastadoras como el reyo láser El cual aún lento resulta altamente eficaz y hace que al oír el sonido previo al disparo ya nos temamos lo peor Otras armas destacables serían las torretas móviles Tanto en forma de lanzagranadas como de ametralladora Y con las cuales podremos andar mientras disparamos poniéndose la vista en tercera persona Aparte las armas ya conocidas han sido sabiamente equilibradas Para que no dudemos en usar todas y cada una de ellas dependiendo de la situación También dispondremos de gaches desconocidos hasta ahora en la saga Como el escudo protector que vimos en el trailer de cine de Halo 3 Una bola que absorbe la energía de todo aquel que se acerque Unas peligrosísimas minas Y un artilugio que creará un campo de fuerza para impulsarnos donde queramos Y es acceder por caminos inesperados en las fases enemigas Resumiendo, gráfica y jugablemente intachable Pero ahí no queda todo Su motor de búsqueda de partidas, el famoso matchmaking Ha sido también mejorado pudiendo crear grupos entre los jugadores Para seguir en las siguientes rondas sin tener que invitarlos Y pudiendo colocar un filtro de búsqueda de partidas mucho más preciso Otra de las novedades de este Halo 3 será el modo vídeo En el cual al acabar una partida Podremos guardarla en forma de vídeo en nuestro disco duro Y mandárselo a nuestros amigos O verlos juntos en la sala de cine Para recordar los mejores momentos Y estudiar al enemigo para próximos combates El sistema funciona a la perfección Y una partida de un cuarto de hora Puede ocupar tan solo 7 megas en nuestro disco duro Podríamos pasarnos horas y horas comentando detalles increíbles De las partidas que han jugado Dante Neverdice y Martos Pero a partir de este miércoles las podréis vivir en vuestra piel Si disponéis del pase para la beta incluido en Crackdown Nos han puesto la miel en los labios Y ahora más que nunca no podemos pensar en nada más Que no sea la salida de Halo 3 Gracias de nuevo Bungie Música 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 Gracias por ver el video.